Vamos a algo más inmediato, lo tenemos a la Expo IPEM ya organizándose. Y está, estamos comenzando los primeros pasos. Realmente hay una reunión muy interesante con la gente del IPEM, con la dirección, con los docentes. Y bueno, la verdad que fue una reunión muy integradora, muy interesante. Y bueno, la idea ya es comenzar la semana que viene, el último mes que es, porque justo sería, en este caso, la última semana de agosto. Sería 30, 31 de agosto, sábado primero y domingo 2 de septiembre. La propusimos para esa fecha. Ya hablamos con la gente de la casa consignataria. Y ya iríamos por el décimo, quiero o no, ya iríamos por el décimo segundo concurso, para el número 12, concurso novillo, considerando los años anteriores, que luego, como todos sabemos, tuvo una interrupción. Pero la idea sería igual, un concurso de novillo y vaquillonas terminadas, con una jura para poderle siempre enseñar a los chicos a hacer una jura de emisión, una jura de calificación, a los cursos superiores del IPEM. El ciclo de charlas, en principio sería miércoles y jueves. Y después la muestra estática, sábado y domingo. Tal cual como se venía haciendo. Esa es la idea que estamos trabajando con la gente del colegio, de la escuela. ¿El gato Peter es para las cenas? No. El gato Peter ya fue, ya tuvo un año, estamos viendo, el número se está viendo. Pero la idea de la cena es hacerla como se venía haciendo. Así que en ese sentido estamos trabajando y la verdad que muy conformes. Bien, a reflotar los números telefónicos para buscar justamente las empresas del rubro que apoyen justamente este movimiento. Eso nosotros, obviamente que apelamos al espíritu solidario que tengan las empresas del pueblo y de la región, porque la verdad a nosotros siempre nos han colaborado y hay que reconocer que sin ello la muestra, sin el apoyo del comercio local, regional, la verdad que la muestra no se podría hacer. Nosotros apelamos a que nos sigan colaborando voluntariamente como lo han hecho siempre y como siempre nos han apoyado. Y creo que se lo hemos devuelto un poco con la central meteorológica, como está funcionando, que ahora justamente estamos tratando de repararla e incorporar un tipo de servicio más, que oportunamente lo vamos a dar a conocer. Hay cosas nuevas para poder incorporar la central meteorológica, la fábrica de queso que se están haciendo en el colegio. La idea es siempre devolver algo, digamos, devolverle a la comunidad el resultado obtenido. Gracias. 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 Gracias.